Para hablar de este y otros temas, estaremos con la primera, la ex primera ministra, Mirta Vázquez, que gentilmente ha venido a Nativa para hablar de este y otros temas. Buenas noches, bienvenida Nativa, ¿qué tal? Buenas noches, Paola, muchas gracias por la invitación. Acaba usted de tener una reunión con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera, digamos, saber en qué circunstancias y cómo ha sido esta conversación. Sí, bueno, está aquí la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como todos sabemos. Ellos han venido a ver, en principio, la situación tan grave que atraviesa el país. Creo que para toda la comunidad internacional es realmente muy preocupante que en un país como el Perú se estén suscitando estas formas de abordar, digamos, los conflictos donde se matan a las personas. Están muy preocupados por las 48 muertes que tenemos ya en el país. Y claro, están haciendo varias acciones. Primero, visitar in situ los lugares donde ha habido más represión, pero también están recibiendo testimonios. Y en ese sentido, han tenido la diferencia de recibir mi testimonio, que creo que en este contexto, de alguna manera, ayuda, porque se habla mucho ahora mismo, el discurso que se está dando desde el Gobierno y desde el Congreso es que teníamos un conflicto muy grave, que esto era terrorismo, que el Gobierno se ha visto obligado a actuar de esta manera. Y yo he testimoniado de que no es así, porque nosotros históricamente hemos tenido como país conflictos similares todo el tiempo. Cuando yo he sido presidenta del Consejo de Ministros, recibí la presidencia cuando habían conflictos muy agudos en varias zonas del país, nos tenían tomados carreteras también, tenían tomado, acuérdense, un lote de petróleo, los indígenas, tenían tomada la carretera de Inambari, y nunca optamos por este mecanismo represivo de militarización de los conflictos, porque estas son las consecuencias. Entonces, he estado explicando un poco eso, y también todas estas actuaciones que ahora mismo se ven desde el Congreso, que realmente no cautela los derechos, no representa a la población, nos preocupa mucho la actuación del Congreso ahora mismo indiferente, cuando entre el Congreso y el Ejecutivo tienen la solución para desescalar este conflicto. ¿Qué está pasando en el Perú? Para la ex primera ministra, ex presidente del Congreso, y que se ve ahorita una diferencia tan grande en el cual desde diciembre pasado han muerto 46 personas. Sí, yo creo que hay dos situaciones que tenemos que tener en cuenta que está sucediendo en el país. Lo primero es que esto solamente es una situación desencadenante, pero que es producto de un proceso ya muy profundo que se ha venido gestando desde hace años, de una situación en la que se estaba generando mucha ingobernabilidad en el país. Hemos tenido, por lo menos desde el 2016, una constante confrontación entre poderes del Estado, y parte de esa precarización de la gobernabilidad es que tenemos ahora mismo esta situación. Entonces, no es una situación nueva o coyuntural, sino que es el producto de un acumulado de un proceso de ingobernabilidad. Pero lo segundo que hay en este momento es que hay un pésimo manejo de los conflictos que naturalmente se iban a presentar, las protestas se iban a presentar porque la gente está sintiendo y sienten carne propia los resultados o las consecuencias de la ingobernabilidad. Entonces, era absolutamente previsible que la gente saliera a las calles, es que hubiera estos procesos de protesta fuerte. Y el gobierno creo que está pensando más en sostenerse, como siempre, y no en abordar de la manera adecuada estas insatisfacciones de la población. Lo peor que puede hacer el gobierno en estos contextos es asumir esto desde la perspectiva de la mano dura, de la policialización o la militarización de los conflictos. Esa no es manera de solucionar, no ha hecho el mínimo esfuerzo, creo que, en tratar de establecer puentes de diálogo. Me parece que el gobierno ha fallado en eso y que tenemos un congreso que, perdón, es corresponsable de esta situación, ¿no? Un congreso absolutamente de espaldas a escuchar al pueblo y cuáles son esas insatisfacciones. Claro, una de las cosas que me imagino que está mirando también la Comisión Interamericana, que está acá, la misión de Naciones Unidas, que viene la próxima semana, es en qué correlación de fuerzas se apoya la presidenta Dina Boluarte, porque tenemos a un congreso chúcaro, digamos, que para ellos la calle no existe, pero también tenemos unas fuerzas armadas y policiales que realmente no, digamos, que normalmente no habría pasado una situación tan grave. ¿En dónde se apoya la presidenta Dina Boluarte? Sí, justamente yo creo que el problema de esto es que asume la presidencia Dina Boluarte con una total debilidad, ella no tiene un partido político, renunció al partido político que la llevó a este lugar, no tiene una base social, ¿no? No es una persona que venga, digamos, de un trabajo donde tenga una base social y por eso es que ella trata de apoyarse y creo que su mal cálculo es que puede sostenerse en la presidencia si hace alianza con estos sectores de derecha más radical que están representados en el gobierno. Entonces, creo que su mal cálculo es que ella podía llegar a gobernar, incluso se aventura a decir que se queda hasta el 2026 porque pensaba que le era suficiente el apoyo de esta derecha del Congreso y de los militares. Ahora, eso, como hemos visto, tiene serios límites, ¿no? Porque eso es la visión de querer gobernar bajo la mano dura que es como le gusta a este sector desde el autoritarismo y creo que la población no lo va a tolerar, hemos visto, ¿no? Hay 48 muertos y la gente sigue movilizada y creo que el asunto puede seguir escalando. No me parece que ha sido la mejor estrategia, al contrario, me parece que Dina Boluarte ha confiado en las fuerzas que son las menos indicadas, digamos, para establecer condiciones de gobernabilidad en el país, ¿no? Una de las cosas que está pasando es que las autoridades de Puno, tanto el alcalde, el gobernador regional, ya no quieren, digamos, dialogar con el gobierno después de lo que pasó el lunes, donde murieron 17 personas y un policía calcinado. ¿Qué salida puede haber si ya las autoridades, digamos, en el sur, ya no quieren dialogar con la presidenta Dina Boluarte? Creo que estamos caminando hacia un escenario mucho peor, ¿no? Porque ya era grave que haya esta reacción de la población, que obviamente es una reacción que era de esperarse, pero estamos en una situación, caminando a una situación mucho más caótica, si es que incluso el gobierno no tiene esos enlaces que naturalmente deben existir con los gobiernos regionales. ¿Cómo gobiernan si es que esos enlaces que tienes a nivel territorial, que son los gobernadores, por ejemplo, no quieren ser tus aliados y por el contrario piden tu salida? Creo que va a ser bastante inviable un gobierno así. Yo creo que a este momento ya el gobierno de Dina Boluarte es totalmente inviable. No se va a poder avanzar en objetivos, por ejemplo, país, porque no tienes sencillamente el apoyo de la gente que básicamente con la que tienes que trabajar y a la gente que tienes que beneficiar. Entonces, me parece que se ha vuelto inviable. Yo diría que la presidenta comete un error al querer quedarse porque ya con todo lo que ha sucedido, me parece que va a ser muy poco lo que pueda hacer. No tiene enlaces a nivel territorial. El seguir queriendo gobernar de mano de las fuerzas militares no le va a funcionar si no se gobierna un estado. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto cada vez más caótico. Uno de los temas que está sacando medios como Washington Post o New York Times es las diferencias raciales o de clase en este país. Como que lo que está pasando en el sur, las víctimas del sur para ciertos círculos de personas que toman decisiones no importan. ¿Qué fibra se tocó, digamos, en los últimos meses con el gobierno caótico de Pedro Castillo, donde usted fue primera ministra? Sí, yo creo que este es un tema, efectivamente, que hay que mirarlo en su real dimensión. Porque no es un asunto, como repito, coyuntural. Esto viene gestándose desde hace muchos años atrás. Pero yo diría, además, esta situación ha llegado a despertar y a tocar fibras muy profundas del país, ¿no? Nosotros somos un estado que no ha sabido en estos 200 años superar sus fracturas. Entonces, hemos conservado taras muy fuertes que ahora se visibilizan, ¿no? No hemos podido superar la cuestión del racismo, del clasismo, de la discriminación histórica contra estas poblaciones. Y por eso es que ahora mismo ni siquiera se ha hecho el esfuerzo por entender a estas poblaciones y cuáles son sus insatisfacciones históricas, ¿no? Por eso es que es muy sintomático que la gente se sienta ofendida cuando la presidenta Dina Boluarte sale a decir que no entiende por qué la población sigue marchando. Creo que hay una ofensa muy grande porque eso es la visibilización también de que no se entiende qué es lo que ha pasado con nuestro país en todos estos 200 años. Y lo que ha pasado es que no hemos sabido superar esos problemas y que la discriminación sigue y que las postergaciones a las poblaciones más pobres siguen el desprecio a su cultura. Con este hecho incluso de decir que ellos son manipulados y que por eso marchan, o como decía el ex-premier Angulo, decía, no, lo que pasa es que ellos no entienden el español, entonces no entienden las órdenes que se da. Realmente eso son muestras de un desprecio muy fuerte, de una discriminación, porque lo que se entiende por las poblaciones indígenas o campesinas es que son gente ignorante, se lo sigue calificando como gente ignorante, como gente que no piensa, y eso es falso, ¿no? Hoy día leía un testimonio de un aymara que dice, todos nos preguntan cómo así nos organizamos y venimos a marchar. Para nosotros es sumamente fácil. Lo que pasa es que desde la capital piensan que nosotros no tenemos capacidad ni siquiera de organización, pero es más, que no conocemos ni siquiera el sol, ¿no? Y nosotros somos gente trabajadora, que tenemos nuestro dinero, nuestra organización, nuestra forma de movilizarnos, ¿no? Entonces creo que sí subsiste eso, es un problema muy grave. Es como que ahora no va a alcanzar incluso el plantear salidas inmediatas como las elecciones nuevas, eso no va a solucionar el problema, ni siquiera la nueva constitución. Necesitamos nuevamente hablar sobre pactos sociales nuevos, cómo nos reconstruimos como país. ¿Pero cómo entra ese discurso cuando tenemos a un primer ministro, por ejemplo, Alberto Taro, ¿tenemos ahí un bite que quisiera que escuchemos con la primera ministra? Sobre las carpetas fiscales, nosotros podemos repetir lo mismo que hemos estado diciendo, dispuestos a la investigación. Simplemente quisiéramos también que con la misma premura la Fiscalía de la Nación nos diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos. Con lo anterior, ya hemos recibido prontamente la visita de varios fiscales, tanto a las notificaciones a nuestro domicilio como aquí a las sedes de gobierno. Y por supuesto, vamos a colaborar activamente. Han pedido las actas del Consejo de Ministros, entre otros documentos, con toda transparencia y seguridad, toda la información que requiera la Fiscalía de la Nación va a ser proporcionada por el gobierno. No solamente porque tenemos la obligación de hacerlo, sino porque somos los principales interesados en que esta investigación avance y culmine. Qué impresionante. A mí cada vez me sorprenden más las declaraciones de este señor. Porque en principio me parece que es una persona que responsablemente está instigando y está provocando más el conflicto. Claramente él ha reivindicado que está bien su estrategia de atacar a la población y además la justifica en estas cosas como que me parecen absolutamente desproporcionales. Él dice, están destruyendo los aeropuertos, pero no hace un mea culpa por las vidas que se han perdido. O sea, sí, todos debemos lamentar que hayan pérdidas materiales, etcétera. Pero como lo decía un indígena hoy, decía, bueno, las pérdidas materiales son materiales y se recuperan. ¿Qué pasa con las vidas? Él no está siendo consciente de que es un representante del Estado que tiene una obligación fundamental, cautelar los derechos de las poblaciones, cautelar la vida del ser humano. Eso es lo que dice la Constitución en el artículo 1. Y él no hace conciencia de eso y al contrario, en cada momento reta y dice, claro, que me investiguen lo que quieran, porque para él le parece que no es un asunto grave, es un asunto menor, y está más preocupado en que investiguen a quién ha destruido algún bien material. Entonces, es muy impresionante. Creo que realmente a mí me preocupa mucho porque sabemos que un primer ministro además tiene un rol fundamental, que es cómo genera consensos y cómo establece un primer ministro. Su obligación es justamente ser esa bisagra de consenso y de diálogo, no solamente entre los diferentes poderes del Estado, sino con la población, con la sociedad civil. Creo que eso no se cumple para nada. ¿Cómo se restauran las piezas de un país roto? Porque estamos hablando de un grupo de gente que no quieren hablar, se ven, los otros son, unos son terrucos, los otros son asesinos. ¿Cómo se hace para pegar este lego llamado Perú? Hay una situación límite a la que hemos entrado, ¿no? Y creo que nos tiene que hacer pensar en serio que reconstruirnos como país, como república, nos va a costar muchísimas décadas. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Creo que pasada esta situación traumática, tendríamos que empezar a generar espacios, procesos. Ojalá tuviéramos iniciativas pasado esto, como sucedió en algún momento, por ejemplo, con experiencias como la Comisión de la Verdad o experiencias como el Acuerdo Nacional, que ahora, bueno, lamentablemente está muy venido a menos, pero fueron experiencias que ayudan a ser instrumentos para reconstruir, ¿no? Me parece que necesitamos procesar este momento tan traumático que estamos viviendo, pero para eso necesitamos también de la actoría, de mucha gente, de que tengamos la disposición de volver a sentarnos. Tenemos un desafío enorme, digamos, como Estado, como nación. Yo creo que en eso debiéramos pensar. Sobre todo quienes pretenden gobernar el país debieran estar pensando en plantear salidas para eso, ¿no? Bueno, una de las cosas que ha dicho hoy día el primer ministro es que la presidenta no va a renunciar. Desde el primer día que el primer ministro entró al cargo, lo único que ha repetido es esa frase. ¿Por qué tiene esa necesidad de hablar de la renuncia de la presidenta? Porque me parece que lo que está reafirmando es su poder, ¿no? Básicamente, Dina Boluarte le ha delegado el poder de gobierno a este señor. La presidenta es tan evidente y sintomático que la presidenta no dé la cara después de todo lo que ha sucedido. Lo que estamos percibiendo es que tenemos una presidenta que finalmente no ejerce liderazgo y que es este señor que ahora ha tomado las riendas, digamos, del país. Y por eso él reafirma a cada momento este hecho de la presidenta no va a renunciar porque eso significa que él va a seguir ejerciendo este liderazgo, entre comillas, que le ha encargado la presidenta, ¿no? Es una afirmación subliminal, creo yo, de que él va a seguir al frente de esto, ¿no? Una de las declaraciones de Otara, lo que quisiera que escuchemos junto a Mirta Vázquez es sobre las matanzas. ¿Podemos poner, por favor, el rechazo de Otara a que se diga que son matanzas lo que está pasando en las protestas? Las 47 lamentables de las personas, ¿no es cierto? El inmenso daño que se le ha hecho al país, a la economía y a las vidas de las personas, porque acá lo que hay que investigar son las 47 lamentables pérdidas de vida de nuestros queridos compatriotas, que son una por una. Es decir, ¿qué pasó con cada una de estas lamentables muertes? Y estamos seguros que todos vamos a llegar a la verdad. Y yo repito, me sumo al pedido de miles de peruanos, ni una muerte más, no queremos ni una muerte más en el gobierno. Acá se está diciendo que ha habido una matanza, que ha habido una actitud del gobierno autoritaria, cívico, militar, y como lo dijimos ayer a los señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo único que ha pasado aquí en todos los casos en los que se han producido estos enfrentamientos es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos. O sea, la policía no ha reprimido a la gente en las calles. La policía se ha defendido y ha defendido los aeropuertos y en ese contexto que se han producido estas lamentables muertes. Al primer ministro, es increíble, ¿no? Porque, a ver, le dice eso a la Comisión Interamericana, cuando la Comisión Interamericana acaba de venir de Brasil, donde se quisieron tomar las sedes del gobierno, no una, varias sedes del gobierno, y no hay un solo muerto. Y situaciones como esta han sucedido varias veces en diversas partes del país, en diversas partes del mundo, y no por eso se han promovido estas masacres. Son masacres. Creo que esto es una, es parte de la negación en la que ha entrado el gobierno, pero también una estrategia para intentar evadir responsabilidad. Esto que ha pasado es gravísimo, es absoluta responsabilidad del gobierno, porque fíjense, solamente hay que tener en cuenta una cosa. Inclusive en la guerra, hay normas de derecho humanitario que prohíben las ejecuciones de esta manera desproporcionada, abusiva, en las guerras. Y resulta que en una situación en donde no estamos en un conflicto bélico, estamos tratando de solucionar un problema de orden público, pues acá sí ordenan las matanzas y, fíjense, y las justifican. Además, eso que ha hecho el gobierno son ejecuciones extrajudiciales. Pueden calificar como eso. Entonces, no se está dando cuenta, este señor no quiere asumirlo, porque creo que hay muchos precedentes, además, jurisprudenciales, en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, respecto al uso de la fuerza pública, en qué circunstancias y cuándo hay responsabilidades penales y políticas de los gobiernos, sobre todo, no solamente por omisión, porque incluso han sido varias veces juzgados y sentenciados gobernantes por omisión, porque no hicieron nada y permitieron que, por ejemplo, hay un exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía, por ejemplo. Pero en este caso, además, lo que tenemos claro es que no hay una omisión, sino hay una acción, hay una orden directa. Entonces, yo creo que no están pensando en el futuro, tarde o temprano, estas cosas se van a tener que juzgar y creo que hay estas estrategias de evasión de responsabilidad, de no, no son matanzas, los matamos uno por uno, se defendieron los aeropuertos, pues no les van a servir en absoluto para nada. El lunes murieron hasta hoy 18 personas y según el jefe de medicina legal de Juliaca, de las 18, porque todavía faltaba una de las necropsias, todas han muerto por herida de bala. Eso quiere decir que han muerto durante, digamos, ha muerto un médico voluntario, una joven animalista que estaba yendo a comprar comida, ha muerto gente que ni siquiera estaba participando en las protestas, lo cual no quiere decir que los que protestan tienen que morir, pero estamos hablando de ese lunes y luego que se dijo que no iba a haber ni un muerto más, ayer ha muerto un dirigente campesino, Remo Candia, lo cual ha tenido a Cusco que ha sumido en la, los ha encendido de seguir marchando y hoy día ha salido Lima también a marchar y hay otra marcha el sábado. ¿Cómo gobernar en medio de ese, digamos, de esa protesta en la cual piden que renuncie la presidenta Dinamo Luarte? El cálculo del gobierno ha sido que con la mano dura la gente se va a asustar y van a poder, entre comillas, tranquilizar el país y van a poder gobernar y lo que está verificándose es que no, que esta es la peor forma, además, es la forma más provocadora de generar más caos, la gente sigue marchando, la gente sigue movilizándose, el gobierno sigue afianzando su estrategia de matar y miren, va a ser muy fácil establecer, digamos, la desproporcionalidad de esas, de esos ataques porque, por un lado, están las víctimas que se puede probar que varias de ellas no estaban ni siquiera siendo parte de la protesta, pero por otro lado está el tema de cómo se utilizan las armas de manera indiscriminada y cómo no se detienen estos ataques porque podemos decir que si se mata a una persona con un arma de fuego, digamos, con el uso, podemos hasta pensar que es un hecho aislado, un policía que no ejerció bien su función, pero no se han matado a unos, se han matado a decenas de personas con proyectiles. ¿Hay una posibilidad que el gobierno mismo no tenga manejo de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas tanto el Ejército en Ayacucho o la policía en otros lugares? Yo creo que no porque la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no actúan de manera independiente menos que sean las que están gobernando y me parece aquí que es claro que lo que hay es una mala estrategia y una orden directa. Entonces, ahí no van a poder haber justificaciones respecto al tema de la Fuerza Armada lo hizo de manera independiente, teníamos el descontrol sobre las Fuerzas Armadas y es que habría un descontrol sobre las Fuerzas Armadas o policiales y sería gravísimo porque eso quiere decir que las Fuerzas Armadas son las que están gobernando. Entonces, ahí creo que hay mucho cuidado con las afirmaciones, yo no creo que pase eso. Acaba de renunciar el ministro de Trabajo, Eduardo García, luego de la conferencia de prensa, pero lo que me están contando es que está el tuit donde dice agradezco a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola por haberme dado la oportunidad de servir a mi país. Fuentes cercanas al pensamiento del ministro García nos han informado que luego de la conferencia de prensa donde el primer ministro Otárola se reafirma en la política de, digamos, de cómo controlar las manifestaciones, él ha señalado que su renuncia es irrevocable y se va porque no está de acuerdo con lo que está pasando. ¿Qué opina la ex primera ministra Mirta? Miren, dos cosas, yo creo que éticamente uno no puede seguir en un gobierno que está asumiendo una política contraria, digamos, incluso a la democracia, una política contraria a la protección, digamos, de los bienes fundamentales como la vida, la salud de las personas. Entonces, éticamente ya los ministros que siguen al lado de este gobierno es que están avalando esta política y entonces me da la impresión que aquel que no renuncia finalmente es el que comparte esta manera de gobernar. Pero, además, en el tema de las responsabilidades, yo creo que los ministros que en este momento todavía se van a quedar, ojo, que van a asumir las mismas responsabilidades que la presidenta, que el primer ministro por todo lo que sucede, porque la constitución es muy clara. La constitución dice que todos los ministros son solidariamente responsables por las decisiones del presidente a menos que salven su voto y renuncien del cargo. Pero ya vemos ahí a varios que siguen con ellos, así que todos ellos van a ser arrastrados a esta responsabilidad. Quisiera leer una parte que dice como señora presidenta, creo que se requiere de un acto político en el buen sentido del término político. Se requiere de un pronunciamiento del gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido sus familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita. Esa frase es muy clave, ¿no? Porque creo que lo que están sintiendo es que tienen a un primer ministro que lejos de corregir su actitud y de por lo menos establecer una señal de diálogo para la población, mostrar mínima empatía, digamos, con los deudos, lo que hace es esto, Salir y además desafiar, decir que los bienes materiales están por encima de las vidas. Yo creo que esta actitud ya los ministros que se queden al lado de Otárola y de Edina Boluarte de aquí en adelante, yo creo que ya sabemos que tienen el mismo pensamiento que comparten esto y que no tienen ni siquiera el mínimo deseo de que se haga un mea culpa como para establecer mínimas condiciones si es que se quieren quedar a gobernar. Por último, quisiera solo cerrar señalando qué cosas se espera en el informe final de la Comisión Interamericana sobre lo que ha pasado, lo que está pasando en Perú. Yo creo que la intervención de la Comisión Interamericana como en otros casos va a ser clave en esta situación, ¿no? Han venido ellos alarmados por estos hechos que vienen sucediendo y se están tomando la paciencia de ir hasta las zonas incluso y de recibir testimonios de todas las personas que han sido afectadas con esta política. Han escuchado también al gobierno pero creo que van a obtener elementos probatorios muy claves en este momento porque estamos viviendo la situación. Tarde o temprano esto va a tener que juzgarse y la Comisión Interamericana ya va a tener muy claro cuál es la situación, cuáles han sido estos factores que han permitido que lleguemos hasta este extremo y nosotros sabemos que ante la Comisión Interamericana se pueden llevar casos si es que acá no conseguimos justicia se pueden llevar casos como se ha llevado otros emblemáticos el de Fujimori incluso y creo que a partir de esto podríamos más adelante tener justicia para quienes han sido las principales víctimas de esta política realmente criminal diría yo. La ex primera ministra Mirta Vázquez estuvo en Nativa Fondo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.